Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog, como veis en el título, bueno, os voy a contar una cosita que estoy haciendo, bueno, que voy a hacer, vale, dentro de unos meses Y bueno, también voy a contaros que, pues por esa cosa, estoy subiendo poquitos vídeos, estoy teniendo poco tiempo para poder hacer vídeos para YouTube Y por eso es la razón de que no subo apenas, bueno, no subo apenas vídeos, no subo apenas vídeos, pues son 3 por semana o así, ¿no? Entonces hago lo que puedo dentro del tiempo que tengo, ¿no? Y quería explicar un poquito simplemente por decirlo, ¿no? Si por algunos anima también o igual le apetece o lo que sea, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que quiero, tengo muchas ganas de seguir en directo con la serie de Medieval, ¿vale? Me gustó mucho el otro día, estuvisteis muy a gusto, la verdad que muy bien y quiero seguir con el segundo capítulo de Medieval A ver si tengo un poquito de tiempo, saco un poco de tiempo este fin de semana y puedo jugar un poquito ahí al segundo capítulo de Medieval, ¿vale? Luego tengo otro tema del que hablar, pero bueno, es bastante polémico, la verdad que tenía ganas de hablar de este tema que ya veréis en un siguiente vídeo No sé si el lunes siguiente o así, a ver si me da tiempo de hacerlo Y he encontrado un vídeo en concreto que define a la perfección de lo que iba a hablar, ¿no? He encontrado el vídeo y he dicho, ahora sí, tengo la prueba perfecta para poder hablar de esto que quiero hablar, ¿no? Y bueno, sin más, ya he dicho un poquito de esto que quería introducir el vídeo, vamos allá, ¿no? Os pongo en el título de que me enfrento al reto más difícil de mi vida, ¿no? Parece como muy épico, ¿no? Pero la verdad no es nada épico, pero bueno Que no sea épico no quiere decir que no sea el reto más difícil de mi vida, ¿no? Y es que, bueno, como muchos sabréis, sobre todo si sois aquí de España Parece que los latinoamericanos tenéis más, o sea, sabéis más inglés que los de aquí, ¿vale? Aquí en España se suele reír normalmente nosotros, nos reímos de nosotros mismos diciendo que tenemos nivel medio de inglés, ¿vale? Nivel medio cuando es súper bajo, ¿no? Normalmente, en general, hay gente que sabe muy bien inglés y tal y le envidio muchísimo Pero bueno, la cosa es que hay mucha gente que no tenemos ni idea de inglés Y me incluyo yo, ¿no? O sea, tenemos un nivel muy bajo A pesar de que llevamos veintipico años estudiando inglés Pero da igual, ¿no? Veintipico años estudiando inglés Eso es, yo creo que... Y no es que yo sea el único caso Porque si fuera yo el único caso, el problema lo tengo yo Pero no sé, si un 70% de España está igual que yo Yo creo que, no sé, la... Igual los estudios no se están enfocando bien o no están enseñando de la forma adecuada a la gente, ¿no? Puede ser, puede ser Pero bueno, da igual, fuera de esos casos Me enfrento a que en febrero, ¿vale? En febrero, dentro de un mes y poco Mes y medio, mes y... Veinte días o así No, no, menos Buah, chaval, si tengo súper... Si es 16 de diciembre, si tengo nada O sea, el 4 de febrero ya me... Me ha apuntado a un curso, ¿vale? Y diréis, va, un curso, joder macho Que... Sí, pero el curso es con... Con... Bueno, un tío, Jason Martín Si queréis buscarlo por internet Si queréis buscarlo con... Con lo que sea Podéis buscarlo Jason Martín Jason, ¿vale? No Jackson ni nada Jason Martín Y el tío es el Lead Character Artist de... De Ide Software Para los que no conocéis, ¿vale? Es el Lead Character Artist Es el... Vamos, el top de los Character Artists Y los Character Artists son los que hacen los personajes para videojuegos, ¿vale? Y Ide Software es la empresa que, por ejemplo, hizo el último Doom Ya sabéis El... El Doom ya... Bueno, supongo que lo conocéis Si no buscar en... En Google Poner Doom 2016, ¿vale? O dos... Sí, ha salido este año, ¿no? Sí Doom 2016 Y los personajes principales que salen en ese juego, ¿vale? Pues los enemigos y tal Pues los ha hecho él, ¿no? Entonces voy a... Voy a dar clases con esa... Con esa persona, ¿vale? Y para mí hay dos retos importantes Y por supuesto Y el primero es el acercamiento al inglés, ¿no? Voy a tener que hablar Voy a tener que entender Voy a tener que interactuar en inglés Si vosotros estáis pensando O estáis dentro de este mundillo de los videojuegos Sois programadores Sois diseñadores Sois... Me da igual O guionistas O lo que sea Eh... Bueno Aprender inglés ya Y es un consejo de alguien que no tiene ni puñetera de inglés, ¿vale? O sea, yo tengo pendiente de aprender Y el reto este El reto de... De apuntarme al curso Y no Y siempre que vayáis a hacer algo No lo penséis cuatro veces, ¿vale? Si os gusta Si veis que es vuestro curso O vuestro lo que sea Me da igual, ¿eh? Iros O sea, apuntaos No lo penséis Apuntaos, ¿vale? Y ahora El hecho de que me haya apuntado, ¿vale? Ha hecho que Tenga que obligarme a mí mismo Por cojones Por... Vamos, es que no hay No hay otros huevos De que tenga que aprender inglés Llevo una semana No, llevo cinco días Eh... Intentando aprender Bueno, intentando aprender Con el proceso de aprendizaje Además de... Bueno Claro, no tengo todo el día yo para aprender Por supuesto Tengo muchísimos trabajos Durante el día Tengo, bueno El trabajo principal mío Después Eh... Bueno, ya sabéis Que colaboro con otras páginas Tal Pues con todo eso Pues en el tiempo libre que me queda Pues intento aprender como sea, ¿no? Si veo que en dos meses He conseguido Aprender lo suficiente Como para poder hablar Como para poder Entender Y para poder Comunicarme con otra gente Yo que soy muy malo en los idiomas Haré... O sea, os juro que haré un vídeo Explicando lo que he hecho Durante estos dos meses Porque vamos Será magia pura Ese vídeo será la clave De la solución de la vida Vamos O sea, es que si yo aprendo inglés Vamos Puedo aprender cualquiera, ¿no? Entonces ese es uno de los retos, ¿vale? Es aprender inglés Y poder comunicarme con ese Con ese profesor que voy a tener En inglés, ¿no? Y el segundo No sé si hay mucha gente Que igual Esto no lo tiene como presión Yo en mi caso sí, ¿vale? Y es que estoy ante uno de los mejores Vamos Character artist De... De la industria Del videojuego De hoy en día O sea, estoy... Vamos Voy a estar con él, ¿no? O sea, voy a... Va a ser mi profesor Y la verdad que Además de que me hace muchísima ilusión Eh... Coño Tengo una presión añadida De que quiero hacer un buen trabajo, ¿no? Yo quiero que se sienta orgulloso De mi trabajo Eh... Él, ¿no? Que recuerde mi trabajo De alguna forma, ¿no? Decir, hostia El trabajo que hizo este, ¿no? Pues, eh... De alguna forma Tengo muchas ganas Tengo esa presión Pero tengo muchas ganas De que lo recuerde Mi trabajo, ¿no? Y entonces Esa es una Segunda Presión añadida, ¿no? Es como si Imaginaos si os gusta el fútbol Pues que os va a dar Cristiano Ronaldo O Messi En las clases, ¿no? Pues vais a querer Hacer el mejor trabajo posible Para que Por lo menos Piense O en el futuro Diga, ostras Te acuerdas de ese chaval Chaval que era Eh... Súper bueno Pues eso es lo que quiero que quede, ¿no? Entonces Pues nada Tengo dos retos Dos retos difíciles De cojones Eh... Muy difíciles Porque el tío Habrá visto ya de todo Habrá estado con los mejores Y claro Sorprenderle de alguna forma Va a ser Imposible, ¿no? Pero bueno Voy a... Vamos Voy a darlo todo O sea Voy a darlo todo Y... Y eso Voy a dedicar Estoy dedicando Todo mi tiempo Libre Al inglés A dedicarme a aprender Estoy... En casa Hablo en inglés En full time O sea Ahora mismo hablo en castellano Porque tengo que hablar en castellano Aquí para el vídeo Pero vamos Siempre estoy hablando en inglés En casa ahora Estoy, bueno Con... Haciendo exámenes de inglés Etatatat Teoría, tal Y a ver qué pasa Quería contaroslo Porque ya sabéis que Bueno, una parte de mi canal Es también dedicada al diseño Hay tutoriales Tengo tutoriales de 3D También tengo vídeos de 3D Entonces pues igual Hay gente que le interesa este tema Y coño Para mí es el reto más importante Al que me he enfrentado Sin duda Hasta ahora No solo por Por quién es el tío ¿No? Sino porque El inglés es uno de mis De... De mis kriptonitas ¿No? Por decirlo de alguna forma Eh... Toda mi vida Toda mi vida He ido arrastrando inglés Y mira que lo he intentado ¿Eh? Ha habido cursos que lo he intentado Lo he intentado Sí que he mejorado Pero ostras Pero... Pero... Llegando a 5 Raspado ahí Para aprobar examen ¡Uff! Muy, 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 muy justo Y la verdad que En mes y medio Decirte Y venga Vas a... Vas a estar con ese tío Tienes que hablar por cojones Tienes que entender el inglés Es... Es muy jodido Es muy jodido Estoy todavía muy, 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 muy asustado De alguna forma ¿No? Por decirlo de alguna forma Pero coño Hay que hacer estas cosas ¿No? Yo supongo que No sé Hay gente que Que piensa las cosas mil veces ¿No? Y al final acaba sin hacer Que muchas veces es mi caso ¿No? Y hay gente que se tira a la piscina de golpe ¿No? Pues tampoco hay que ser ni un extremo ni otro ¿No? Pero bueno Yo soy un poco Neutro Y en este caso Pues he visto que es la oportunidad perfecta Digo Tengo el nivel suficiente Como para hacer un buen trabajo Quiero mejorar mucho más Gracias a él Y es el momento de aprender inglés ¿No? Es el momento que tengo que demostrar ahora Y tengo que esforzarme Entonces Dije Este es el momento Pague el curso Y adelante Así que bueno Sin más Este es el vídeo Ya sé que no tiene mucho que ver con Bueno Sí que tiene que ver con Tiene que ver con videojuegos ¿No? Y más con el 3D Con la parte de 3D Que es mi canal ¿No? Entonces bueno Espero que os haya gustado Sin más Era contáoslo Ya he puesto por Facebook y tal Todo esto Pero bueno Sin más Quería contarlo en un vídeo Por si no lo habéis visto Y poquito más Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Se agradecería muchísimo A ver si me da tiempo Hacer ese directillo El fin de semana Si no A ver si me da tiempo A grabar ese vídeo Del que tanto Ahora tengo tantas ganas Porque tengo esa Esa captura de pantalla Que tanto Ya está ahí guardada En el escritorio Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós